¿Cómo se sienten que los traigo a la playa? ¡Ay, bien sirena! ¡Ay, bien sirena! ¡Yo no, yo no! ¡Ya le sienten bien! ¡Yo bien contento! ¡Ay, la vivencia! Dios mío, me pidieron que me sintiera bien ¡Ey, va! Antes, ¿cómo estaba hasta allá, va, Mincho? ¿Ah, sí? ¿Dónde están grandes las marea? ¿Por qué llenando está ahí? No, las marea están grandes de orilla ¿Ah? Ya llenó, pero está nomás Y es porque hasta allá andaba uno, ¿verdad? ¡Ajá, hasta allá, ¿se acuerdan? ¡Mucho! ¡Un ponedio de tumbo ese, mucho! ¿Más? ¡Mira, mira! ¿Qué? Del otro lado, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿La mascota? ¡Ah! ¡Tu compañero! ¡No, del otro lado! ¡Para, para! ¡Mira, qué bonito estardecer en la playa! ¡Venga, del otro lado! ¡El amigo es de aquí para venir, ¿no? Este, Oscar Ramos! Oscar Leonel Ramos, tía Flores, para servirle, le va a ayudar La de... La Gamberra De Gamberra ¡Ahí te gané perra! Allá vamos a ir a buscarle, dejo la charota Ya el 2, vamos a ir a recogerlo Allá va a buscarle Bien bañada, las quiere, ¿eh? ¡Mincho! ¡Mincho! Bien, Marijón, bien bañada, las quiere Ahí va a la primera que le va a buscarle, un abrazo, dice ¡Mucho, un abrazo! 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 Aquí le dio la revolcada a usted ¡Mucho, un abrazo! ¡Ay, ganache! ¡No, y no hay adiós, pues, la revolcada! ¡Hala! ¡Pues, un abrazo! ¡Ah, le digo nomás! El problema está, es que cuando los pierdes se quedan llorando Es que el problema es que... Es que el problema es que... ¡Porque la compañera de Micho, que el dije que Micho, la amarilla, la celebró! ¡Se pica las canillas, va a tener la pelota, el topache, de todo reto! ¡Mucho, un abrazo! ¡Mucho, un abrazo! ¡Qué bonito, dice! Es que es bonito, pero... ¡Me ha quitado! ¡Me ha quitado! ¡Me ha quitado! ¿Dónde estaba, William? ¿Cuál? Es como lo dice... El salpavida El salpavida El salpavida El salpavida Ella... Yo lo mandé a hacer hace poco El salpavida Él le dio la idea Él le dio la idea Dice... El nombre... Ahí es el vacío Este es el cariño de... El salpavida Sí, es el salpavida Es porque ellos se soñaron, pero... Es que... Es que... Ahí viene la pelota ¡Ay, el agua! Estoy en tu hermano Es que no lleves el piso Sí... Esa abierta Esa abierta Esa abierta Esa abierta Esa abierta Esa abierta porque a vos te has traído a vos te dije de amor yo no dije no yo soy así es como una pinta así de familia yo de que nunca se ha hecho así yo soy así de familia no de laña marina no yo soy familia de ella no soy así de laña marina es que así le hacen cuando la mujer embarazada que le dejan la chiste miren a aquellos ay 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 pero que bárbaro vamos nosotros miren miren para bonito es que los echaron un refugio con estas nuevas no las matan no 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 lo que pasa que la punta no 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 se siente nada donde iba él él iba atrás atrás no 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 vaya tu llave dice dios solo pero y mi lo que tiene la norma que no tengo yo pero si la le pusieran la pila y dios pero es que con polvito fuera yo estoy en contra de una crema y la ley cuando llegue a la maría oye lo que está en transform pero es que ella te quiere pero lo que pasa pero es que el chongo tiene miedo que esta bichita se le enoje no es de que haya habido cuando a llami le eliminan a todas las mujeres del pein es que si es que usted la ha acordeado bien a esta bichita vale la pena porque esta pero no dije todas las mujeres chiquita pero peligrosa y ya enojada ahorita por lo de él lo estamos diciendo pero no se ha fijado que ahora ya aceptó ya la patrona aquí la suegra que te dio permiso ya aceptó que te dio permiso ya dice pero como yo aquí mando digo la llami no lo que dio y como esta bichita está esta hipotilla este si le decía la nola la nina marisol siempre iba a andar con este seco entonces mejor se doblo y no se ha fijado que cuando ya le dio permiso a esta patada le pega ya la suegra y como quien dice a yo millán no millán no pero si lo quiere usted va a pasar la leña y es verdad porque mañana lo quiere en la casa pero es verdad que mañana no va a estar ella aquí hay gato encerrado aquí hay gato encerrado aquí hay gato encerrado y ya 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 aquí hay gato encerrado porque la hipotilla va a ir a ir a la limpieza allá eso va a estar ella la mañana pero como yo fuera no le diría ya me iría abajo porque en la mañana voy a trabajar para donde allá por arriba allá por donde venden los cuchas para arriba ¡Gracias!